En un 41% se ha reducido el índice de accidentes de tránsito en el tramo de la Panamericana Norte que pertenece a la provincia de Ascope, gracias a las fotopapeletas, así lo informó el alcalde Samuel Leiva López. El contrato original, cuando la empresa gana esta licitación, era por llegar a un monto de 640 mil soles más o menos de ganancias para la empresa, y el resto para los que ingresen, el 35% para la municipalidad, pero ellos lo cortaron el contrato cuatro meses antes que venza, lo cortaron el contrato, por lo tanto cuando yo ingreso a la municipalidad, esto fue a un arbitraje, querían 5 millones pero bajamos a 950 mil soles, entonces el 35% que correspondía a la municipalidad, el 17.5% era para pagar los 950 mil soles, estos 950 mil soles hay que sumar a los 640 mil, una vez que se llega a este monto total, se suspende en verdad ya el cobre de la fotopapeleta, pero nosotros vamos a hacer una nueva licitación, esto todavía no se cumple este monto todavía, pero estamos preparando una nueva licitación, ¿por qué? Porque los accidentes han disminuido, los accidentes fatales son 41%, porque tengan en cuenta cuando yo ingreso, los accidentes se habían triplicado y las muertes se habían duplicado por accidentes fatales, por todo esto yo creo que no necesito una decisión de consejo, es una cuestión administrativa nada más, para continuar. El consejo, tenga en cuenta que hay una ordenanza al año 2012, en la cual declara vías urbanas todo este tramo de la Panamericana y en la provincia de Ascope, por decir, el consejo no quisiera que vaya a la fotopapeleta, el consejo mismo, algún regidor tiene que preparar una ordenanza municipal para suplantar a la que se dio el año 2012, o bien declarar la inconstitucionalidad de esta ordenanza municipal, para que se quede sin efecto la fotopapeleta. Mientras tanto, se me están bajando los accidentes, hay buenos resultados y esto va a continuar. En defensa de las fotopapeletas, la autoridad provincial refirió que hasta la fecha no hay ninguna denuncia o queja en su contra por parte de los conductores. Yo he dicho que, yo le he dicho, yo hablé personalmente con el defensor, el defensor de Puebla antes de que notifique acá a la municipalidad por escrito, le salió a la prensa a hablar, y yo he hablado, le digo, usted es un antiético, le digo, usted es un profesional igual que yo, y un profesional jura a la ética, a la deontología, por lo tanto, usted no va a salir a la prensa antes de hablar conmigo, a ver cómo son las cosas, usted habla de su escritorio de gabinete, venga a comerse aquí en la municipalidad para ver cómo son las cosas, y yo he dicho al defensor de Puebla, el defensor de Puebla posiblemente recomendar, nada más, y lo he hecho es una declaración a la fiscalía, por lo tanto, yo también voy a dar la declaración a la fiscalía, el defensor de Puebla no tiene fotopapeletas, ninguno de las fotopapeletas hasta el momento viene a denunciarme, ¿por qué? porque tienen vergüenza. ¿Cómo es posible que un que trajera de la velocidad, que causa accidentes y muertes en mi provincia va a venir a denunciarme? Para que tenga, por ejemplo, usted es prensa, ningún, ninguno, ningún usuario de las fotopapeletas viene a denunciarme acá a la fiscalía hasta el momento. Quien ha venido al defensor de Puebla, como usted dice, quien no es competente, esas son cosas muy aparte, que ha venido la cuestión legal, la parte de la seguridad legal. Asimismo, explicó a Cultural Noticias que el dinero recaudado se distribuye en un 65% para la empresa contratada y 35% para la municipalidad. Hasta el momento hay ingresos de 330 mil soles de fotopapeletas, que no se está gastando ni un sol. Entonces, ¿en qué se va a invertir esto? Quiero comprar dos bolquetes de ocho cubos nuevos, de los cuales un bolquete va a servir para la baja policía y también dar servicio a lugares que no se daba, en la historia nunca se ha dado un servicio a baja policía a la capilla, a Potrero, Cepeda, Pampa, de Ventura, ellos ponen su basurita atrás y lo queman o lo entierran, ¿no? Y eso no puede ser así. Y con el otro bolquete que tengo, el nuevo, ya también estoy arreglando mi resto de excavadora. Ahora, cuando yo ingresé, no tenía maquinaria, toda la maquinaria pesada estaba malograda, está echada. Quiero también poner operativo un bolquete Volvo y poner operativo un cargador frontal. Todo con las fotopapeletas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con los fines de semana, yo voy a ir a apoyar a los municipios, con mi cargador frontal, con mi estrecadora, con mis bolquetes, para hacer la descolmatación o la limpieza de repente de Chicama, de Chiclinbeo. Ustedes quieren poner un chicle entalleno de basura, por ejemplo. Y así, o sea, va a dar un servicio gratuito a las municipalidades, como debe ser un apoyo, los fines de semana. Esto se va a dar de acá a un mes, se estarán haciendo estas gestiones. Finalmente, hizo hincapié que se evaluarán los resultados y de ser positivos se continuará con la medida de las fotopapeletas.